El momento decisivo, quedan los otros finalistas, tenemos por ahora un empate con 15 chupetas y 15 chupetas, así que pase adelante Bárbara Véngase Bárbara, un fuerte aplauso para ella Buenos días mi amor Gracias Reinaldo Recuerdele a los televidentes, ¿cuántos años aquí tienes tú? 11 11 añitos, ¿y qué tema nos vas a cantar? Diapure, sí soy Diapure Con ustedes, Diapure Bárbara Arpa, maestro Ay, laray, laray Laray, laray Laray, laray Diapure, sí soy Diapure Cuna de mil cantaclaros Cuna de mil cantaclaros Yo soy nacida en Hachagua De mi Apure legendario De mi Apure legendario Desde muy temprana edad Recuerdo que me arrullaron Recuerdo que me arrullaron Los conciertos de Turqueles paraulata y arrendajos Paraulata y arrendajos Con agua de matillura Fue que a mí me bautizaron Fue que a mí me bautizaron Fui creciendo con el tiempo Y el tiempo me fue enseñando Y el tiempo me fue enseñando Costumbres y tradiciones Del pueblo que tanto amo Del pueblo que tanto amo Dulce de semana santa Y en diciembre el aguinaldo Encarnaban los disfraces Serpentina y mucho trago En la fiesta de los pueblos Tardes de toros goleados Bailes y contrapunteos También la riña de gallo Mi pecho fue recogiendo La belleza de mi llano Bandada de garzas blancas En esa tarde de mayo Algarabia de chenchena En la costa de los caños Sabaná, cima sabana Con rebaños de ganado Llanero de seis a seis Recogiendo los rebaños A cien villanos apureños Puna de mil canta claro ¡Bravo! ¡Fuerto aplauso para Bárbara! Que demasiado cayó el nombre Vamos a buscar el nombre Ya va Ahí está El nombre de Bárbara Víjense para acá, mi amor Vamos a escuchar a los miembros Del jurado Vamos a empezar con Víctor Víctor, ¿cuántas chupetas para Bárbara? Es increíble Yo me siento emocionado De verdad Qué cantidad de talento Tiene este país Es increíble ¿Cuánto te puedo dar? Cinco chupetas No hay más Cinco Porque es la puntuación máxima Porque si no te dan Una fábrica de chupetas Gracias Víctor Iban las cinco chupeticas Gracias Pedro Nuestro amigo Ronald Bueno, como dice el compañero Víctor Esto es un grato Una grata sorpresa Y un compromiso Importante para uno Yo creo que todos Los que han participado Lo han hecho demasiado bien Así que Todos se merecen sus cinco chupetas Y te doy tus cinco chupetas Cinco chupetas también, mi amor Es que casi Imposible Es que todos son excelentes La verdad Va a estar bien difícil Luego la decisión de ustedes Ay mamá Bueno Profesor Domingo ¿Qué nos dice? Caramba A mí me parte el corazón Me llena de sentimientos De mucho amor Porque yo soy de Apure Y regaló esa canción Para mi estado Apure Un abrazo Para toda mi gente De la estado Apure Y toda Venezuela Usted si canta bonito Mi adorable Barbarita Y por cantar Tan bonito Se lleva Cinco chupetitas Cinco chupetitas Suman 15 Y tenemos un triple empate Por ahora Ay Está emocionada Son 14 chupetas También que te llevas tú ¿No? Y una para mí Bueno ya me dieron una por ahí Muy bien Gracias Pedro Y ya van tus 15 chupetitas Barbarita Gracias mi amor Vamos entonces Con El siguiente finalista